¡Vamos! 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 Necesita mi corazón, te vuelvo con su amor. ¡Gracias! 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 Hoy el hombre del caño amarillo está victorioso en el partido. ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos chicas! ¡Con el derecho! ¡Esa! ¡Ahí va que eso! ¡Eso! El otro equipo ya está dando la vuelta. A las chicas le atornillaron la madera al piso. ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Vamos los equipos femeninos! ¡Vamos chicas que las van a alcanzar a las otras! ¡Vamos que las van a alcanzar! ¡Derecho! ¡Vamos! ¡Derecho! Se recuperó el otro equipo Están corrinando Están yendo hacia la meta Pero las chiquis también Pudieron doblar Y pasaron Muy bien Ah, tiene que ir más atrás Vamos, 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 sigue, sigue Es más largo para las chicas Ay, que se va a poner pareja la cosa Ay, 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 ay Están en el fío, ¿ves? Ay, 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 está bien Vamos, que los otros no pueden avanzar Un final, venido Va a ser un final Muy, muy, muy venido Esto es como el muerto De la niña de la portuga Ay, qué feo, que los otros no pueden avanzar A la voz No vale Vamos, que ya están bien Están muy parejitos Cabeza a cabeza Bien, bien, chica Bien, por la buena onda Y la alegría Los dos equipos Dieron vuelta al tambor Eso Ahí va Me parece que vamos a tener otro final reñido Sí, señor No sabemos cuál es la niña llegada Ustedes sigan Sigan, 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 sigan Y ganaron o van a de este lado Con golpe y todo Bien ahí Sigan, 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 sigan Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Y más de esta hora No sabemos qué Vamos, vamos